Te recuerdo en ocasiones Siempre brillas porque serás El tiempo no empaña tu imagen Y no quisiera recordar Tendré que ser cobarde Definitivamente renunciar Besar otros mares, sentir otra luz Después de ti, nada Después de ti, nada Después de ti, nada Después de ti Quizás no sepa querer a nadie Quizás solo me quiera yo Pero tu abrazo sincero Me hacía ser mejor No pretendo con mi canto Volver atrás Después de ti, nada Después de ti, nada Después de ti Nada, después de ti No pretendo con mi canto